¿Qué es la importancia de la intendencia? De contratar al CEPROCOR para implantar 4.050 plantines de especies nativas, de árboles entre algarrobos y demás, específicos de esta zona, que van a permitir de alguna manera enriquecer este espacio y también van a aprovecharse los servicios científicos y tecnológicos que ofrece el CEPROCOR y que de alguna manera se producen otro hecho más de transferencia hacia la economía real y hacia la economía social desde el CEPROCOR, que es nuestro gran centro de productos y procesos. ¿Puede ser esta una primera acción para otras, digamos, futuras aquí en la ciudad? Sí, seguramente ya venimos trabajando en conjunto con el intendente y con todo su equipo en la cuestión que tenga que ver con articulación científica tecnológica, con acercar todo el entramado científico a la economía real, con la manera en la que tenemos que trabajar en la demanda tecnológica para mejorar la competitividad y la productividad de nuestras empresas. Así que nuestra agenda siempre está compartida y siempre es bienvenida a todas las iniciativas que tienen que ver con el apoyo a la ciencia, con el apoyo a la creación de valor y sobre todo a reforzar el talento de los cordobeses. Y en este ritmo que venimos tratando de hacer conocer de la economía y el conocimiento que claramente tiene una implicancia muy grande en todo el desarrollo productivo de la provincia. Bueno, el área de ambiente también presente. En primer lugar agradecer a Pablo, el ministro de Ciencia y Tecnología, a Esteban, ex intendente por la política que siempre impulsó el ordenamiento territorial y ambiental en la ciudad. Y por supuesto a Daniel y a todos sus equipos, la gente de Agricultura, porque el tema de ambiente en Carlos Paz es un tema que está en la agenda pública hace mucho tiempo. Y nosotros desde el gobierno de Córdoba, impulsando y acompañando esa agenda, por supuesto, acompañando esta acción que es simbólica, todo lo que viene haciendo el municipio y dejando a disposición el área de la Secretaría de Ambiente para continuar con programas de forestación, programas de educación ambiental, programas de educación al sector privado también, en lo que tiene que ver con materia de tratamiento de RCU, que vienen haciendo las cosas muy bien, con un complejo ejemplo a nivel provincial. Así que bueno, contento de estar en esta ciudad que tiene un potencial increíble, pero para que ese potencial siga siendo cada día más hay que cuidarla. Y la cuidamos entre todos, entre los vecinos, que son los principales generadores de residuos, la municipalidad con una política promotora e impulsora del cuidado del ambiente. Y bueno, para nosotros es un placer trabajar con municipios que tienen en su agenda el área de ambiente y una política impulsada desde hace muchos años. Tiene mucho que ver un destino turístico esto, ¿no? El cuidado del ambiente, por lo menos para Carlos Paz. Sí, claramente es el área de la agencia, conjuntamente con Juan, con todo el trabajo ambiental que está planificando, y también con Pablo, que se ha sumado un montón de acciones desde la agencia con lo que hace a su competencia. Pero no está en algún gobierno transversal, que el gobernador Juan Esquiaretti entiende que tenemos que tener más territorio y complementarnos entre las áreas. Y más como una administración como la de Dani, que ha priorizado profundizar conceptos ambientales en la ciudad. Aparte con programas, uno con algún programa, para la planificación urbanística, conceptual, que tiene que ver con lo sustentable, con lo social. Y el lugar es emblemático de nuestra ciudad, que hemos recuperado entre todos, y que es un símbolo para nuestra ciudad. Así que destacar la gestión de Daniel, y sobre todo también la acción de los ministros, de los secretarios de la provincia, en este caso de Juan y de Pablo, que están al lado y que motivan, porque motivan a un gobierno, motivan a las instituciones intermedias, motivan a una sociedad que ha apuntado claramente esta responsabilidad de trabajar en conjunto para disparar lo ambiental en nuestra forma de vida. Y obviamente cuando tenemos esta cultura, esta idiosincrasia de la naturaleza, eso se proyecta después turísticamente. Bueno, intenten tener algo que se complementa con tareas que ya vienen realizando, ¿no? Mucho que se viene realizando, digo, desde hace muchos años ya, creo que recién mencionaba Juan lo que es el tratamiento de residuos urbanos, lo que es nuestra aula ambiental, creo que tener al Ministro de Ciencia y Tecnología, al Secretario de Medio Ambiente, al Presidente de la Agencia, a la gente de Agricultura, creo que esta construcción solamente es posible si todos los actores fundamentales para lo que es la conservación, lo que es el concepto ambiental sustentable real, en el tiempo sostenible, esto solamente es factible y posible si trabajamos entre todos. Entonces, esto es fortalecer una continuidad de un trabajo que venimos realizando desde años, pero sabiendo también que hay un concepto general provincial que tiene que ver por la misma línea de trabajo. Así que lo de hoy, estos 50 árboles nativos, los más de 4.000 que se van a plantar en nuestra ciudad, en todo su largo y ancho, marcan claramente el concepto de desarrollo sustentable que entendemos que es el único posible camino para una ciudad como Villa Carlos Paz.